Estos son los mejores mazos de Yu-Gi-Oh! pasado Rage of the Abyss. La verdad es que es un sobre que trae mucha polémica porque trae una handtrap que es la nueva Fuguaros que va a cambiar radicalmente el formato siendo una carta que da un potencial de robo a la hora del segundo y encuentro que esto va a cambiar el porvenir de Yu-Gi-Oh! También tenemos soportes a estrategias de agua y otras cartas como pueden ser los arquetipos de fuego como puede ser Fire King o el engine de los Sneak Eyes que se va a mezclar con estos monstruos Azamina. En este caso vamos a ver lo que sería la tier list, tenemos cuatro categorías. Tier 0, que no la voy a poner en este tier list porque no considero que haya tier 0 pero sería en caso de que un mazo domine el 50% más del torneo pues podríamos hablar de un tier 0. Luego tenemos tier 1.5 que son mazos que tienen muy buen rendimiento pero sí que están un pelín por debajo de los mazos que van a competir en el meta. Tier 2, que algunos se puede colar en torneos. Y Rogue Barra For Fun, que son mazos que le puedes meter un poquito de ganas y puede ser que esté ahí. Bien, Branded. Branded, la verdad, a pesar de la limitación que acaba de tener a la dichosa Branded Fusion, creo que es un mazo que sigue siendo muy potente. La verdad, tiene opción en este caso a hacer Puppet Lock, tiene un buen recovery, la versión de Breaker se adapta y sobre todo si hay que tener en cuenta las nuevas Max Cs tú puedes hacer incluso una fusión y combar en el turno rival de una forma muy simple. Así que sí, yo creo que va a ser un tier 2 bastante, bastante sólido. La baraja, que yo creo que va a subir mucho de poder, en este caso va a ser la Centurion. Pero por una cosa en especial es que si la gente va a estar dominando el formato con las Max Cs, Centurion es un mazo que se adapta radicalmente a ese gameplay. Aparte Centurion es un mazo que consigue soporte, le dan una sincronía que se puede buscar la mágica de emblema. El factor de que los mazos de arriba les duela la estrategia de Bistials, como puede ser la Yubel, la propia Sneakice que tiene que ir a equipar la IP mascarina con el Flamberge, hace que sea una combinación muy buena. El factor de tener emblema siempre en cementerio hace que el nivel 4 de Atrix te dé un robo, si juegas Regain generas otro robo, y de verdad lo veo un tier 2 bastante bueno. Si queréis jugar un mazo que esté bien, ya sabéis que Centurion vino en la Megalata de este año, y la verdad no está nada caro. Quimera Finsmith, 1.5. No hay mucho que decir de este deck. Lo pondría un pelín más arriba, pero al final tienes que suplir algunos ladrillos. Ya vimos en los últimos ICS que fue el mazo dormido del evento, nadie se lo esperaba, tuve una gran representación. Si hay que jugar en formato de Max C, si te tienes una Max C puedes plantar tu setup de Quimera tranquilamente, quitarle una de la mano, incluso luego tener un recovery alto. También vienen fusiones nuevas, como pueden ser la Sazamina, que se pueden combinar bien con esta estrategia. Así que tiene mucho por delante. Ahora mismo juega un pequeño engine de los héroes, que hay un Evil Hero, que es de Demonio de Luz, con el que podéis combinar perfectamente al motor de Finsmith. Que los Finsmith reciben en este caso también soporte, porque viene una nivel 4, que es bastante buena. Ahora, Dragon Link, yo creo que de Rogue lo podemos meter ya en el Tier 2. Más que nada porque ahora le acaban de arreglar un pelín el turno 1 que tenía este mazo. Viene un engine de Metal Force, que es uno muy común y utilizado en la serie, que utilizaba Bandit Kit. Y ahora podéis transformar directamente a vuestro, bueno, activando la trampa, invocáis un Red Ice, en este caso metalizado, que es una negación genérica. Entonces está muy bien. Bien, si hablamos de los siguientes decks, tenemos ahora la Fire King Sneak Eyes Azamina. Los Fire King reciben el soporte de Alcanics. No es una carta que reviente el mazo, porque el mazo ya era muy bueno. Pero sí que es cierto que le da un toque de calidad y puede hacer que la gente no se decante tanto por la versión de Sneak Eyes, en este caso pura. Sí que es cierto que si estás jugando contra la Fuguaros, la ventaja de los Fire King es que te aportan muchas más disrupciones sin necesidad de tener que utilizar el extra deck. Así que yo creo que va a ser uno de los mazos más populares en el formato. Flanderis. Flanderis es un mazo de Shifter. Eso le da una posibilidad bastante buena. Y a la vez, y a la vez, Fuguaros es buscable por Robina. Con lo que de tal forma puedes hacer Robina, añadir Fuguaros, limpiarte la mesa con una de las Quick Blades del arquetipo. Y esto podría hacer que la versión de Flanderis Going Second sea jugable. No obstante, encuentro que para jugar mazos de Shifter hay bastantes mejores, pero es una opción bastante económica. También el factor de jugar Flanderis hace que no te duela tanto la Fuguaros, porque no invocaste deck ni tampoco invocaste extra deck. Goblin Rider. Creo que va a ser un mazo con potencial. Realmente le dan un nivel 6 que te invoca de deck. Se puede mezclar con Fiendsmith. Y creo que va a ser un mazo que algún top de ICS se puede llevar. Lo que no me gusta es que palme directamente a Barrera Dimensional, pero bueno, todo mazo de Yugi tiene una carta que es su talón de Aquiles. Infernoid. Infernoid es un mazo que ya vimos que el nuevo soporte lo ayudó. El problema es que nadie está jugando Infernoid, porque es la opción, ni la A, ni la B, ni la C. Es la opción D, a jugar Sneak Eyes. Y mientras esté el hasta arriba, no hay razón para jugar Infernoid. Las cosas como son, lo voy a poner directamente en Tier 2, porque me costaría decirte que un mazo que lleva Sneak Eyes, Azamina, Césped, sea malo. El tema es, ¿para qué vas a jugar Infernoid? Por delante de otras barajas. Luego tenemos por aquí Castira. Que Castira, como mazo, es un rogue. Pero si jugáis Castira con Sneak Eyes está bien. Castira con Finsmith está bien. Castira con Centurión. Encuentro que es un engine problemático a la hora de jugarse en otros decks. Y que el deck de por sí está bien siempre que no esté Arisgar. Eso ya es una opinión. Mazo que yo encuentro que va a dar una subida de nivel es la Labri. Pero Julio, si Labri no tiene nada de soporte. Sí que tiene una carta. Dominus Impulse. Esta carta que permite principalmente jugar copias adicionales de Impermanence. Y lo bueno es que al ser todas de oscuridad, no vas a tener esa limitación. Aparte, si tú juegas la versión de mueble, tú vas a tener siempre una trampa en el cementerio con lo que vas a poder hacer como una especie de Solenguarding directamente. Que creo que va a ser muy positiva para la baraja de Labri. También puedes jugar cartas poderosas como puede ser Esfera de Ra. Que encuentro que son de las mejores cartas para romper una mesa actual. Melodius. Ahora está bastante baratillo con el reprint del First Movement en la lata. Pero no creo que vaya a hacer mucho. De hecho, vimos hace poco en el último vídeo cómo mejoraríamos la Melodius. No ha cambiado mucho desde ese momento. Y aquí viene Memento Finsmith. Memento Finsmith lo pongo arriba. ¿Por qué? Porque chetan los Finsmith. Y Memento tiene dos cartas de soporte. Uno es un nivel alto que ahora no me acuerdo del nombre de la carta. Pero principalmente le está una capacidad de recovery. Y es otro monstruo adicional para poder combar. Y la otra es la mágica de Goblin que te invoca cualquier monstruo Goblin. Y si no lo sabéis, pues Memento tiene una carta Goblin. Con lo que podéis invocar directamente el Memento Goblin. Tributando un monstruo que tengáis. Como esta carta es Quick Play, podéis esquivar cartas como puede ser el Bailer, Impermanence, entre otras. Mermail. ¡Uf! Mermail. Tengo el problema de que hablamos desde el desconocimiento del impacto del formato de OCG. ¿Por qué? Porque tanto Mermail como Tiburones son dos mazos que no tienen rana en OCG. Son dos mazos que la Max C le duele mucho. Pero aquí no está la Max C, la original, no digo de la Fuguaros. Y siento que esos dos factores pueden hacer que las parajas de agua estén a un nivel muy grande. Aparte el arquetipo de Mermail acaba de recibir todavía más soporte. Y se me hace también una muy buena estrategia para jugar. ¿Por qué? Porque son mazos de agua y podéis jugar la nueva Dominus Impulse. Que te va a permitir tener muy buenos baitings contra las parajas de arriba. Al final jugar 3A, 3 Impulse, puede ser una buena estrategia para el arquetipo de Tempai en contra. Y son barajas realmente budget. Yo creo que deberíais de centraros en conseguir estas cartas. Yo, por ejemplo, los Tiburones, el único caro es el de la foto, que este es el Abyssark. Y si hablamos en este caso de Mermail, sí que es cierto que las cartas viejas necesitan un reprint, sobre todo el Exceed. Millennium le dan un Blue Ice que les aporta consistencia. Es un mazo que puede llevar Shifter. No es mal de calidad-precio. Si os gusta el anime, es una muy buena baraja, quiero decir. Pero para nada la metería dentro del ámbito competitivo. No obstante, me molaría traer algún vídeo jugando Exodia. No Exodia la de robar toda la mano y hacer el Exodia, sino la de Millennium. ¿Vale? Mimigoul. Mimigoul tiene ese potencial de poder mezclarse con Sneakers. Pero encuentro que está en el rango de subóptimo. ¿Sabes? Hay un monstruo borre en Link 4 que te permite girar posición, pero tampoco lo veo relevante. Y creo que va a estar en el momento for fun. El soporte no es malo. Quiero aclararlo. El Exceed 1 siento que le va a dar mucha mejoría. Plantas. Como europeo que soy, Plantas es el mejor mazo del formato. Y si hay que mirarlo para el resto del mundo, lo voy a poner en un Tier 2. Pero lo bueno es que es un mazo de piloto. ¿Qué quiere decir Julio con mazo de piloto? Que este mazo, si tú eres realmente jugando este deck, pues puedes competir. ¿Sabes? Di que esta regla se puede aplicar a casi cualquier deck, pero hay decks donde el nivel del jugador exprime mucho la baraja. Y digamos, no es lo mismo que estés en la saga de Namek, ¿vale? Y le hagas, en este caso, el Namekiano que le levanta el potencial a Krilin y a Gohan. ¿Vale? Dejamos, por ejemplo, en este caso, que Gohan sería la Plantlink y Krilin sería la Goblin Biker. ¿Vale? Entonces, pues sería un ejemplo importante. Por cierto, voy a jugar al nuevo Sparking 0. Bien. Había que decirlo. Pero era muy importante. Purrally no está mal como mazo. Es siempre una opción buena económica. La podemos poner aquí en tier 2. No ha cambiado mucho, pero es que su estrategia es eficaz. Resquase también lo pongo dentro del tier 2 porque las cartas de Azamina le vienen muy bien al Engine sin full spoils. Y yo creo que las barajas de fuego van a dejar de jugar Finsmith porque no les sale tan rentable. ¿Vale? Es mi análisis de momento de los decks. Ritual Beast, mejor deck de España y del mundo. Tier 0 increíble a la U de Rika. Si me preguntáis con el corazón lo pongo aquí. Y si me preguntáis a nivel objetivo lo podría poner en 1.5. El tema es que la nueva Max C y la Impulse le hacen bastantes estragos. La voy a poner en tier 2 de forma realista, pero le aplico la misma que plantas. Si sois buenos jugando esta baraja, podéis competir perfectamente. Runic Stun. Haz lo que tiene que hacer. No te deja jugar. Y si no dejas jugar al rival, pues ganas la partida. Y Six Samurai pues ha tenido distintas cartas de soporte. En especial el nivel 6 es una negación que le da búsqueda. Y los otros dos niveles 2 y 3. Uno le permite añadir continuas y otro le añade cartas de sexto golpe. El problema, que no hay solde. Y como no hay solde, esto es un mazo más for fun o rogue. No obstante, no me parece mal soporte del Six Samurai, pero es que necesita muchas más cartas. Sneak Eyes Finsmith va a ser el mejor mazo. Esto no hay mucho más que decir. Junto a Jubel. Estos son los mazos que vamos a tener a batir. Tear. Siento que el Césped puede hacer que alguna Tear veamos dentro del tier 2. Pero no lo veo tampoco. Muy viable. Y Tenpai. Tenpai sí que está tremendo, tío. Es que es un mazo que me cuesta decirlo, pero sí que puede ser que la Tenpai la veamos mejor que Sneak Eyes y mejor que, en este caso, los otros decks. ¿Por qué? Porque estás jugando triple Shifter, triple Purulia, triple Moon Charmy y triple Impulso. Da igual que haya un límite al campo. Ya se ha visto que es un mazo con mucha representación. Y de hecho lo van a meter ahora a Master Duel. Y va a ser un auténtico dolor de cabeza. Un James Finsmith es una opción de Tier 2 que es jugar Jubel pero peor. Voiceless. Tiene una categoría aparte que es Voiceless. Y Wifuers Runic pues es muy buen deck. Las cosas como son. A mí es un mazo que me gusta. Se adapta bien a romper mesas. En Europa ya se ha visto que ha tenido muy buen desempeño. Y quien quiera jugar Wifuers creo que ha tenido alguna que otra cartilla de soporte que no sé si se implementarán. Porque justo la carta que era la principalmente la buena de Wifuers no se juega en Runic. Pero ahí la tenemos. Balmónica tiene una counter. Podría meterlo dentro del Tier 2 porque también le beneficia el motor de Finsmith. Pero me encuentro un poquito la situación de Resquase. No vas a ponerte a jugar estas estrategias teniendo las que tienes arriba. Insectos. Mazo que casualmente Julio se está montando ahora. Y tengo muchas ganas de hablar sobre este pedazo de deck que gana muchísimo soporte. Iba a ponerlo en Mazo For Fun. Pero resulta que han sacado dos TCGs Exclusive. Que son tremendamente buenas. Tremendamente buenas. Así que lo voy a poner de momento. Sería una casilla de potencial. Lo voy a poner en Tier 2. Y por último los Primite que son Monstruos Vainilla. Que indirectamente es soporte para plantas. Aunque no creo que se juegue porque el factor de picarte vida. No es lo mejor del mundo. Pues ahí estaría. Realmente ¿Qué podemos sacar de conclusión del formato nuevo chavales? Que Tempai sale tremendamente beneficiado. Jubel se queda tal cual. Las Azaminas van a ser un gran soporte para las barajas de Sneakies. Y las barajas como pueden ser Labri por la Impulso, Memento y Centurión. Van a estar muy fuertes. Falta ver el potencial de los Mazos de Agua con la Rana. Y eso sería todo. Déjame en los comentarios qué opinas del formato de Yu-Gi-Oh! Pasado el sobre de Rage of the Abyss. Os estaré contestando. Y ahora pasaros por la plataforma morada que estamos abriendo. Esa case de Rage of the Abyss. Dale like, comenta, suscríbete. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.